Primer partido de la Sociedad Deportiva Tarazona en el Municipal. Los rojillos comenzaron este miércoles la pretemporada recibiendo en casa al Club Deportivo Cortes, equipo de la tercera división Navarra, que ganó por cero goles a tres a los de Ismael Arilla. Una primera toma de contacto del conjunto turiasonense con el campo y también con la afición, que se acercó para disfrutar de buen fútbol y comenzar a familiarizarse con un renovado equipo. Equipo que disputará este sábado 3 de agosto un triangular con el Cirbonero de Navarra y el Ciudad de Alfaro de La Rioja. A las 6 de la tarde primer partido entre el Ciudad de Alfaro y el Cirbonero, a las 7 Sociedad Deportiva Tarazona-Alfaro y a las 8 Tarazona-Cirbonero. Ya el miércoles 7 de agosto a las 7 y media de la tarde la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza acogerá el partido entre el Real Zaragoza de División Honor Juvenil y el Tarazona. Será el domingo 11 de agosto cuando la Sociedad Deportiva dispute su primer encuentro oficial de la temporada en el Estadio Juan Antonio Endeiza de Andorra, correspondiente a cuartos de final de la Copa Federación, a partido único. En función de si el Tarazona pasase a la siguiente ronda, se programarían los siguientes encuentros. Todo ello con la mirada puesta en el arranque de la liga el próximo 25 de agosto. Será la cuarta temporada consecutiva que el Tarazona juegue en la tercera división aragonesa. Los socios más de 600 ya están recogiendo sus abonos para apoyar un año más al equipo de subida.